¿Qué es el Ministerio Público de Presintar? Bajo la dirección funcional de la investigación conjuntamente con la Policía Boliviana. Es así que el día de hoy y en las próximas horas se van a continuar realizando otras diligencias a objeto de poder esclarecer esta investigación que llama verdaderamente la atención a la ciudadanía. A nosotros como Ministerio Público estamos en la obligación de poder investigar. Por eso se van a citar a diferentes personas para que puedan prestar su declaración informativa ya sea en calidad de testigo, en calidad de investigado y así continuar con la investigación. El ente regulador, el encargado de proveernos esos indicios y elementos como se hizo en la denuncia en la cual se tienen cuatro personas detenidas es la ASFI. Por eso estamos trabajando de manera coordinada con esa institución a objeto de que todos los informes que han realizado esa institución al comienzo del presente año hagan llegar así paulatinamente para que nosotros podamos trabajar ya como Ministerio Público. Eso no quiere decir que se le cuarta al Ministerio Público que bajo la dirección funcional puedan ellos requerir también a diferentes instituciones, empresas u otras información para poder quizás ampliar la investigación, para poder ir cerrando quizás ya el círculo en el cual se sostiene este grupo que supuestamente habría cometido delitos financieros y otros tipos penales inmersos en nuestro Código Penal. Por el momento se tienen dos investigaciones. Uno que es por el delito financiero que se encuentran detenidos funcionarios de la institución a la cual hoy se investiga y el otro tipo penal por estafa agravada y legitimación de ganancias ilícitas.